Capítulo 11 No critiques un libro por su portada El hombre conocido como Kladore estaba frente a ellos, era el leal mayordomo de Kaya. No parecía muy feliz. Si no tienes nada que hacer aquí, desaloja de inmediato, dijo Kladore. Pero lo hacemos, dijo Luffy, vinimos a pedir un barco grande, Kladore miró al hombre de goma, no puedo ayudarte en eso, dijo. Naruto tuvo una idea y se transformó en su forma de niña. Oh, por favor, puedes cambiar de opinión. Dijo de una manera muy linda. Sakura, Nami, Usopp, Kiba y los piratas de Usopp miraron fijamente el sitio. Sabía que él dijo que podía transformarse pero esto es, dijo Nami sin saber cómo terminar la frase. ¿Extraño? Preguntó Sakura. Esa es una de las palabras, dijo Nami. Lo siento, no cambiaré de opinión, y no era solo un niño, dijo Kladore ligeramente confundido. Naruto frunció el ceño mientras volvía a ser hombre, ciertamente prestas atención, dijo. Pero lo intentaste con Kit, lo intentaste, dijo Kyuubi. Así que eres Usopp y su hermano Kiba, he oído hablar de tu reputación, dijo Kladore. Oh, de verdad, entonces puedes decirme Capitán Usopp. Pero los halagos no son necesarios, dijo Usopp mientras Kiba ponía los ojos en blanco. Escuché que el guardia dijo que has estado merodeando, dijo Kladore. Sí, mi hermano y yo hemos estado persiguiendo un topo gigante, nuestro perro lo vio antes, dijo Usopp. Kladore se rió. Vaya, ustedes dos tienen un don para engañar, dijo Kladore. Eso cuando comenzó a hablar mal de su padre y luego acusó de que buscaban el dinero de Kaya, sin embargo. Puedes cancelar a tu perro. Dijo Kladore, a Kamaru se estaba mordiendo la pernera del pantalón. Mal a Kamaru, dijo Kiba, a Kamaru se quejó y caminó hacia Kiba, cuando estaba junto a su maestro, Kiba le susurró a Kamaru buen chico, buen chico, a lo que movió su cola. Detén a Kladore, dijo Kaya. Pero digo la verdad, dijo Kladore enderezándose la pernera del pantalón. Entonces Kladore comenzó a hablar más mal de Yasopp al decir que abandonó a su familia para buscar tesoros, comenzó a recibir miradas de Luffy y Naruto, sin embargo, me gustaría que volvieras a llamar a tu perro, otra vez, creo que esta vez es peor, dijo Kladore, esta vez a Kamaru le estaba mordiendo el trasero. A Kamaru, dijo Kiba con dureza. A Kamaru lo soltó y sollozó mientras caminaba de regreso hacia Kiba, cuando regresó Kiba dijo buen chico, buen chico, y luego notó que tenía un trozo de tela negra en la boca de Akamaru. Kladore, dijo Kaya sonrojándose ligeramente. Oye, sientes una brisa. Dijo Naruto riendo. Kladore suspiró, veo lo que tú, veo, cantó Kiba. Ya es suficiente, deberías entrenar mejor a tu perro, dijo Kladore. Está entrenado, dijo Kiba, lo recogió y comenzó a acariciar a Akamaru, quien se transformó en un clon de Kiba, Kladore solo los miró más. Sabes que podrías usar tu habilidad de mentir para decir que él era otra cosa, o decir que no era tu padre biológico, dijo Kladore. Incluso con la ayuda de Akamaru, Usop no pudo soportarlo más, estaba a punto de golpear a Kladore, bueno, si no fuera por el hecho de que Kladore estaba cantando soprano gracias a Akamaru que una vez más era un perro, mordiéndose la entrepierna mientras Kiba detenía a Usop. ¿Estabas a punto de golpearme, no? Dijo Kladore en voz alta tratando de quitarse a Akamaru de encima, ves como iba a recurrir a la violencia, nunca mentiré sobre mi padre. Gritó Usop, estoy orgulloso de mi padre y de mi herencia pirata, yo también. Gritó Kiba. Nuestro padre es un valiente guerrero del mar, dijo Usop. Valiente guerrero del mar, ja, eso es solo un engaño, valiente guerrero del mar, dijo Kladore. Si dejas de hablar mal de nuestro padre, le pediré amablemente a Akamaru que deje ir a tus pequeños amigos, dijo Kiba, a menos que te guste sonar como un pequeño elfo del bosque, Kladore suspiró, bien, pero no cambia nada, dijo Kladore. Akamaru soltó a Kladore y Usop se calmó un poco. Ambos miraron a Kladore, que estaba arrodillado y respiraba con dificultad. Nunca volveremos aquí, dijo Usop. Tú lo dijiste, dijo Kiba. Akamaru ladró en señal de acuerdo. Estúpido mayordomo. Gritó zanahorias y, idiota. Gritó pimienta. Tonto. Gritó cebolla. Calzoncillos de gatito. Gritó Konohamaru. ¿Quién te lo dijo? Gritó Kladore. Falta parte de tus pantalones, recuerda dijo Konohamaru. Mocoso, obtendrás el tuyo, murmuró Kladore. Más tarde, Sasuke, Zoro, Nami, Sakura y la mayoría de los piratas de Usop, estaban merodeando alrededor de una cerca. Me pregunto a dónde fueron Luffy y Dobe, dijo Sasuke. Probablemente animando al capitán y Kiba, fueron a la orilla otra vez, ahí es donde pensarán, y hablarán entre ellos, dijo Pepper. ¿No echas de menos a alguien? Preguntó Nami. Sí, el niño que parecía una cebolla, dijo Sakura. ¿Por qué parecen verduras? Gritó una Sakura interior muy confundida. Oh, él vendrá cuando suceda algo extraño, dijo Pepper. Entonces vendrá aquí gritando como loco, dijo Konohamaru. Es terrible. Gritó cebolla corriendo desde algún lugar. Mira, dijeron los otros tres chicos. Un hombre raro al revés. Es un hombre raro al revés. Gritó cebolla corriendo hacia el grupo. Correcto, dijeron el resto de los piratas de Usop. Realmente no lo ves por ti mismo, dijo Onion. Era verdad, realmente había un hombre extraño y al revés, quien me llamó raro. Dijo el hombre raro al revés, no soy raro en absoluto. El sombrero, las gafas de sol en forma de corazón, la cara que se parecía a cierta celebridad rara, era raro. ¿Usted no es? Preguntó Sakura si no eres raro, mi nombre es Geni. Gritó Sakura interior. Solo soy un hipnotizador que viaja, dijo el hombre extraño. Vaya hipnotizador. Dijo Konohamaru. Muéstranos un truco, dijo Zanahoria. De ninguna manera, ¿por qué le haría eso a algunos niños que ni siquiera conozco? Dijo. Está bien, él es raro, dijo Zoro con una gota de sudor. Cuando diga uno, Toshango te quedarás dormido, dijo el hombre, hipnotizó a los niños para que se durmieran, sin embargo, él también se quedó dormido, eso fue extraño, dijo Sasuke. No es broma, dijo Zoro. Mientras tanto en la orilla, Usopp y Kiba estaban sentados ahí casi en silencio, Kiba estaba jugando con Akamaru con una de esas cuerdas, entonces Usopp finalmente dijo algo. Gracias, dijo. No hubo problema, después de todo no podía dejar que te burlaras, después de todo ella te gusta, dijo Kiba con una sonrisa furtiva. Usopp se sonrojó, yo no, no de esa manera, de ninguna manera, dijo Usopp. Claro que lo niego, dijo Kiba. Ey. Gritó una persona que los sorprendió colgado boca abajo de un árbol que estaba cerca de ellos, era Luffy. No hagas eso. Gritó Kiba. No acerqué. Preguntó otro Luffy apareció detrás de ellos. Tanto Kiba como Usopp saltaron unos metros. El Luffy que apareció detrás de ellos soltó una carcajada eso fue tan divertido. Hubo una botanada de humo y era Naruto transformado en Luffy, el verdadero Luffy saltó de entre los tres. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Kiba. Es un secreto. Dijo Naruto con una sonrisa astuta. A menos que se unan a la tripulación, las probabilidades de que lo hagan son altas, dijo Kyuubi. Naruto puso los ojos en blanco mientras se sentaba con Luffy. Entonces, ¿alguna vez volverás? Dijo Luffy. Tal vez, si el mayordomo me lo ruega, dijo Usopp. Se traduce como si, porque ella me gusta punto punto punto, dijo Kiba. Ey. Dijo Usopp. No debería importar lo que dijo ese mayordomo, tu papá es un buen hombre, dijo Naruto. Lo sabemos, dijo Kiba. No me gusta el mayordomo, dijo Luffy. Yo tampoco, hay algo en lo que no confío en él, dijo Kyuubi. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Como si hubiera algo raro en él, dijo Kyuubi. Naruto asintió y dijo. ¿Crees que deberíamos confiar en él? Dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kiba. Como que está con un bicho raro ahí abajo, dijo Luffy. Sí, dijo Usopp. ¿Esperarlo? Dijo Kiba. De hecho, era cierto que estaba con el hipnotizador raro. Escucharon su conversación, resultó que Cladore ni siquiera era su verdadero nombre, en realidad era el Capitán Kuro, un infame capitán pirata conocido por sus intrincados planes, se decía que fue ejecutado tres años antes, y estaba planeando en matar a Calla con un plan intrincado. Fingió su muerte, pasó los últimos tres años como su mayordomo, ganándose la confianza de quienes la rodeaban, luego planeaba usar al extraño hipnotizador cuyo nombre era Hango para hipnotizarla y hacer un testamento. Todo para él, después de que su tripulación, los piratas gato negro atacan la ciudad al amanecer. Irónicamente, un año antes de que los padres de Calla murieran, Cladore, Er, Kuro no tuvo nada que ver con sus muertes, o eso dijo, ¿de qué están hablando otra vez? Dijo Luffy. Van a matar a Calla, dijo Usopp. Eso es malo, dijo Naruto. Oh, dijo Luffy. Luffy se levantó y gritó no vas a matar a Calla. El grito. Ambos miraron hacia arriba. Luffy, dijo Usopp. Agáchate, dijo Kiba. Entonces Usopp y Kiba, hay algo interesante aquí. Preguntó Kuro. No, nada. Dijo Usopp. Así es, dijo Kiba entrando un poco en pánico. Escuchamos todo, dijo Naruto también entendiendo. Kit, gritó Kyuubi. Espera, ese tipo, Hango, te lo dejo, dijo Kuro. Cierto, dijo Hango sacando su anillo hipnotizador. Cuando diga uno, dos Hango te quedarás dormido. Es un pato ama. Gritó Usopp abordando a Kiba y sujetándolo. Quítate de encima. Gritó Kiba. Kit, cierra los ojos, te lo explicaré, dijo Kyuubi. ¿Por qué? Ayudó a Naruto. Hazlo. Gritó Kyuubi. Naruto suspiró. Está bien, ese bicho raro odia. Un hongo muy raro conocido como himno Mushiroon, puede darle a la gente el poder de hipnotizar a la gente si te comes la gorra. Uno, dijo Hango. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Naruto. Tú, esa barba, eso no es barba, ese tallo, la razón por la que es tan raro es que necesita crecer en un humano que no se ha bañado en mucho tiempo, dijo Kyuubi. Dos, dijo Hango. Espera un segundo, estás diciendo que ese bicho raro se comió un hongo que estaba creciendo en él, eso es enfermizo. Gritó Naruto mentalmente. Lo sé, dijo Kyuubi, quien sonaba como si estuviera evitando las arcadas. Hango. Dijo Hango. ¿Puedes abrir los ojos ahora? Dijo Kyuubi. Abrió los ojos y descubrió que Luffy estaba dormido y luego se cayó por el acantilado. Tal vez deberías haber advertido a tu hermano también, dijo Kyuubi. Sí, dijo Naruto. Usoppi se bajaron de su hermano menor, miraron por el costado junto con Naruto. Nadie podría sobrevivir a una caída como esa, dijo Kuro. Debería encargarme de esos tres, dijo Hango quien acaba de despertar después de hipnotizarse a sí mismo también, no, esos dos no, nadie les creerá, dijo Kuro señalando a Usoppi Kiba. ¿Qué pasa con la rubia? Dijo Hango. Oh, sí sobre Blondie. Dijo Naruto saltando por el acantilado. Solo cuida de él, me reuniré contigo en otro lugar, dijo Kuro alejándose. Correcto, dijo Hango. Usoppi se escapó, Kiba y Akamaru intentaron detenerlo pero, nadie le creerá, dijo Kiba con un suspiro. Lo sé, dijo Naruto que estaba escondido detrás de un árbol. Kiba sonrió, ¿quién pensó que vería un clon de sombra en acción como este? Dijo Kiba mirando por encima del acantilado. Hango estaba luchando, contra lo que resultó ser un clon de sombra, Hango recibió algunos golpes pero finalmente logró dañar lo suficiente al clon de sombra, desapareció en una nube de humo, ¿qué, qué acaba de pasar? El grito. Deberíamos decirle a mi tripulación al menos, dijo Naruto. Acerca de la muerte de tu hermano, dijo Kiba. No, mi hermano está bien, sobre el plan del mayordomo, dijo Naruto. Los dos corrieron a buscar a la tripulación, se encontraron a mitad del camino. ¿Qué pasó? No. Preguntó Nami. ¿Sabes que pasó algo? Preguntó Naruto. Vimos a Usop pasar corriendo como si sus pantalones estuvieran en llamas, dijo Zoro. En realidad, dijo Konohamaru. Escena retrospectiva, los pantalones de Usop estaban en llamas, corría llorando como un bebé. Deje de caer y llorar, capitán. Gritó Cebolla. Eres un mentiroso, un mentiroso con los pantalones en llamas, se rió Kiba. No estás ayudando. Gritó Usop. Fin del flashback eso, realmente pasó. Preguntó Sakura mientras caminaban hacia la playa. Lamentablemente sí, dijo Kiba palmeando la cara, aunque era gracioso, también era un poco vergonzoso. Llegaron al fondo del acantilado, para encontrar a Luffy, él es, dijo Sakura. Dormido, sí, dijo Naruto. Sakura lo golpea en la cabeza, enviándolo al suelo gracias a su fuerza. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Dijo Sakura en ese momento escuchó los ronquidos del hombre de Gona. Luffy, dijo una Sakura muy molesta. Esa pequeña, dijo la Sakura interior. Luffy comenzó a despertar. Mor, dijo Luffy, pero antes de que pudiera terminar lo que iba a decir, Sakura lo golpeó contra el suelo. Oye Luffy, ¿por qué dormías? Preguntó Zoro. No lo sé, y estaba en la cima del acantilado cuando me quedé dormido, dijo Luffy. Un tipo raro lo hipnotizó, según Kyuubi comió un hongo raro que le dio la habilidad de hacer eso, dijo Naruto levantándose después del golpe de Sakura. ¿Puedes decirnos qué está pasando exactamente? Preguntó Sasuke. Te lo contaré todo, dijo Kiba. Kiba les contó a los demás lo que escucharon y por qué Usopp se escapó. Así que fue a advertir a la aldea, dijo Nami. No te preocupes, los piratas generalmente son estúpidos, así que estoy segura de que la ciudad estará a salvo si se dirigen a las colinas, dijo Sakura. Sí, dijo Kiba, aunque dudo que alguien le crea, si los piratas van a atacar, deberíamos recuperar nuestras cosas, dijo Zanahoria. Oh, sí, ya que los piratas no los robarán, dijo Konohamaru. Vamos, dijo Cebolla. Los cuatro miembros de los piratas de Usopp se fueron. Me acabo de dar cuenta de algo, dijo Luffy. ¿Qué? Preguntó Naruto. Si la carnicería cierra, ¿de dónde sacaríamos la carne? Preguntó Luffy. Naruto solo se rió mientras los demás lo miraban fijamente. Más tarde, la tripulación, la tripulación de Usopp y Kiba estaban todos juntos en la ciudad, mirando a su alrededor cuando se encontraron con Usopp. Capitán. Llamaron a los cuatro chicos. Es cierto lo del mayordomo, dijo Zanahoria. Usopp escondió el brazo detrás de él, había tratado de advertir al pueblo y falló, trató de advertir a Calla pero su otro mayordomo, Merry, le disparó en el brazo, suspiró y comenzó a reír, así que hizo lo que mejor sabía hacer, mentir. Todo era una mentira. Dijo Usopp, quería vengarme del mayordomo, así que inventé la historia de que era un pirata, los cuatro chicos parecían un poco enojados con Usopp. Oh, dijo Zanahoria. Eso fue algo malo, incluso si el mayordomo dijo todas esas cosas, dijo Zanahoria. Vámonos a casa, dijo Pepper. Sí, dijo Konohamaru. Mientras regresaban, algo hizo clic en sus cabezas. Espera un segundo, ¿por qué Kiba estaría involucrado en esto? Normalmente él no acepta tus mentiras. Dijo Konohamaru. Especialmente después de lo que Akamaru le hizo al mayordomo, él no habría estado de acuerdo, dijo Pepper. El sudor de Usopp cayó, bien, eso fue mentira, pero aún, toda la parte de los piratas que atacaron la aldea lo inventamos, dijo Usopp. Mentiroso, dijeron los cuatro chicos. Usopp se alejó de ellos, no quiero que te involucres en esto. Gritó mientras huía. Él está mintiendo para protegerlos, no quiere que ustedes salgan lastimados, dijo Kiba, quien comenzó a seguir a su hermano seguido de cerca por Akamaru. Esperar. Gritó pimienta. Sakura logró recogerlos a los cuatro menos sus camisas. Por favor, es mejor que no lo sigas, tiene razón si te lastiman, ¿qué harán tus familias? Dijo Sakura. Ella tiene razón, solo mantente fuera del camino y deja que él se encargue de ello, dijo Sasuke. Los cuatro niños asintieron, Sakura los dejó en el suelo y los niños corrieron a casa. Kit, se involucrarán, no sé cómo, pero lo harán, dijo Kyuubi. Lo sé, dijo Naruto. Deberíamos ir a hablar con los dos, dijo Lucy. El otro asintió, luego estaban en la playa con los dos hermanos, Sakura comenzó a vendar el brazo de Usopp. Gracias Sakura, dijo Usopp. No puedo creer que no se creyeran tu mentira, no era un plan de drogadicto como de costumbre, dijo Kiba. Oye, dijo Usopp. Al menos dijeron que se mantendrían alejados de nuestro camino, dijo Naruto. Nuestro, ¿quieres decir que nos estás ayudando? Preguntó Kiba. Por supuesto, dijo Luffy. Bueno, te superan en número, dijo Sakura. Necesitas toda la ayuda que puedas conseguir, dijo Luffy. Y te ves bastante asustado, triste Zoro. No tengo miedo, dijo Usopp. Ah, ¿de verdad? Dijo Sasuke y señaló sus piernas. Las piernas de Usopp temblaban. Tengo frío, está bien, dijo Usopp. Usopp siempre ha sido un gato asustadizo, yo, por otro lado, no lo soy en absoluto, dijo Kiba, quien parecía casi emocionado de pelear. Usopp suspiró, más vale que no sea por lástima, dijo Usopp. No te preocupes, no lo es, dijo Luffy. Está bien, sé que Naruto puede hacer esa extraña transformación y vi uno de sus clones de sombra, así que tú puedes hacerlo, dijo Kiba. Puedo estirarme, dijo Luffy. Soy un espadachín, dijo Zoro. Soy una ladrona, dijo Nami. Tengo mi fuerza, dijo Sakura. Yo también soy un espadachín, pero también soy bueno con las artes marciales, dijo Sasuke. Bueno, yo corro y me escondo, dijo Usopp. Tienes que pelear. Gritaron todos los demás. Bueno, tengo el plan perfecto para deshacerme de ellos, dijo Usopp. Implementaron su plan, que era verter aceite en una pendiente. Esta colina es la única manera de entrar a la aldea, el plan mientras se deslizan y se deslizan atacamos, dijo Usopp. Wow, qué plan tan ingenioso, dijo Luffy haciendo un juego de palabras muy malo. Cuando se trata de grandes planes, yo soy el hombre, dijo Usopp. Pero la mayoría de ellos son drogadictos, incluido este, dijo Kiba. ¿Qué quieres decir con crack? Dijo Usopp. Ellos son, y si caemos colina abajo, ¿alguna vez piensas en eso? Dijo Kiba. Akamaru ladró en señal de acuerdo mientras Usopp suspiraba. Todos se rieron de su exhibición. Después de unos minutos esperaron impacientes el amanecer. Voy a tomar una siesta, dijo Naruto. Sakura lo golpeó en la cabeza. No, dijo Sakura. Voy a tomar una siesta exclamación de cierre, gritó Naruto. Es un código algo importante que te explicaré más tarde, luego se desplomó. No te preocupes, será corto, estoy seguro, dijo Luffy. Dentro de la cabeza de Naruto, para hablar conmigo cara a cara, vaya, qué sorpresa, dijo Kyuubi. He estado pensando en lo que dijiste, acerca de apoderarte de mi cuerpo, te recuerdo claramente cuando nos conocimos por primera vez, no podrás apoderarte de mi cuerpo nunca, dijo Naruto. Te lo explicaré, tenía poco conocimiento entonces, por lo que escuché y lo que no he experimentado, sé que hay ocasiones en las que puedo apoderarme de nuestro cuerpo, dijo Kyuubi con un suspiro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. ¿Recuerdas cuando esa vez con el remolino, recuerdo que en algún momento vi formas de entrar y tomar el control, lo que significa que si estás bajo el agua, el sello se debilita, también me di cuenta de que es lo mismo con Sea Stone, que como dije no no lo explicaré hasta más tarde, también puede haber otras formas extrañas en las que pueda tomar el control, pero no estoy seguro, entiendo, dijo Kyuubi. Supongo que tiene sentido, después de todo dicen que no podemos usar nuestro poder cuando estamos sumergidos, dijo Naruto. Deberías levantarte ahora, si eso es de lo único que querías hablar en privado entonces deberías irte, tienes que luchar contra esos piratas, dijo Kyuubi. Cierto, dijo Naruto. Naruto despertó en el mundo real. Wow, tenías razón, le dijo Sakura a Luffy, ya que solo habían pasado unos minutos. El sol sale, dijo Sasuke. El sol comenzó a salir, y la batalla comenzaría pronto. Capítulo 12. Batalla en la costa. La tripulación estaba completamente preparada para la pelea, esperando ansiosamente que llegara el enemigo, lamentablemente, esto sucedió. ¿Escuchas algo? Preguntó Nami. Todos intentaron escuchar, hubo gritos. Hay gritos que vienen del norte, dijo Nami. Oh hombre, dijo Usopp. Genial, lo olvidamos, hay otra pendiente como está hacia el norte, dijo Kiba. El norte, dijo Naruto. Estaremos allí en tres segundos, dijo Luffy. Los dos huyeron. No, esto no, esto no. Gritó Kyuubi. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Por última vez, Kit. Las direcciones no funcionan así. Cuanto más frío haces, solo significa que estás entrando a un área más fría, no al norte, gritó Kyuubi. Lamentablemente estos gritos cayeron en oídos sordos, retroceda la pendiente, todo esto por nada. Dijo Usopp. No te preocupes, podemos encargarnos de ello sin tu plan de crack, dijo Kiba. Ambos huyeron con Akamaru siguiéndolos de cerca. Nami se dio cuenta de algo, nuestros barcos están en la costa norte, el tesoro, dijo Nami. Oh, dijo Sakura. Nami comenzó a correr pero, se resbaló en el aceite, comenzó a arrastrar a Zoro hacia abajo, quien comenzó a arrastrar a Sakura hacia abajo, quien comenzó a arrastrar a Sasuke, Nami miró hacia arriba y tuvo una idea brillante. Lo siento, dijo pisando a Zoro, disculpe. Dijo pisando a Sasuke, sé que entiendes mi situación, dijo pisando a Sakura. Los tres se deslizaron colina abajo. Lo siento pero mi tesoro está en peligro. Gritó Nami mientras huía. Nami, dijo Sakura. Eso no te da derecho a pisarme. Gritó Sakura interior. Mientras tanto, los piratas del gato negro estaban a punto de subir la pendiente extrañamente idéntica cuando se encontraron con una lluvia de bolas de pachinko. Alto ahí. Gritó Usopp, quien fue rápidamente seguido por Kiba y Akamaru quienes habían adoptado la forma de Kiba. ¿Quién eres? Preguntó uno de los piratas. Soy el gran capitán Usopp. Vete ahora o mi tripulación de ocho mil hombres te eliminará, dijo Usopp. Kiba suspiró mientras Akamaru le daba una palmada en la frente. ¿Quién va a creer eso? No le preguntó a nadie. Ocho mil hombres. De verdad. Gritó Hango. Tanto el anime de Kiba como el de Akamaru cayeron, capitán Hango señor, creo que es mentira, dijo uno de los hombres con una gran gota de sudor. Ah, claro, dijo Hango. ¿Dónde están Luffy y Naruto? Pensé que ya estarían aquí, dijo Usopp. En otros lugares de la isla, Luffy y Naruto de alguna manera llegaron a la ciudad. No creo que hayamos ido en la dirección correcta, dijo Luffy. ¿Crees? Gritó Kyuubi. Naruto se estremeció, no tenías que gritar, dijo Naruto. Sí, lo creo. Tú y tu hermano son idiotas sin dirección. Gritó Kyuubi. No somos, dijo Naruto. Sí, ustedes dos piensan que si se dirigen al norte hará más frío, dijo Kyuubi. La 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 la. No escucho, cantó Naruto mentalmente para desconectarse del demonio zorro. Suspiro, me rindo, dijo Kyuubi, solo espero que a los demás les vaya bien, de vuelta en la pendiente, los piratas gato negro miraban a los tres parados sensus, la mayoría de ellos de todos modos. Capitán Hango señor, hemos terminado con el barco sospechoso, hay un tesoro aquí, cuatro o cinco millones de vallas, dijo un pirata enviado a buscar en los pequeños barcos de la tripulación. Cuatro o cinco millones de vallas, ¿por qué tendrían tanto dinero? Dijo Usopp susurrándole a Kyuubi. Son piratas, dijo Kyuubi. Espera, tengo una idea, dijo Usoppi, ese es mi tesoro. Kyuubi suspiró, esto no funcionará, murmuró, a Kamaru asintió con la cabeza. Si te vas ahora te lo daré, dijo Usoppi. Hango solo se rió, te das cuenta de que tomaremos el tesoro y nos quedaremos, después de todo, hay más tesoros en la ciudad, dijo Hango. Ya te lo dije, dijo Kyuubi. Ahora ustedes tres, dijo Hango. Kyuubi y a Kamaru le dieron la espalda. Uh, chico, dijo Hango. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Usopp. Lo sabes bien, dijo Kyuubi. ¿Sabes qué? Preguntó Usopp. Cuando me senté uno, dos, Hango, te harás a un lado. Dijo Hango, uno, Nami corrió hacia Usoppi lo golpeó en la cabeza con su bastón. Bien por Nami. Dijo Kyuubi riéndose. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Usopp. Ese tipo es un hipnotizador, dijo Nami. No lo sabías, lo descubrí, dijo Kyuubi. Tal vez si me lo dijeras. Gritó Usopp. También intentaste regalar mi tesoro, dijo Nami. Usopp sudó y cambió de tema. ¿Dónde están los demás? Pensé que Naruto y Luffy ya estaban aquí, dijo Nami. Mientras tanto Naruto y Luffy estaban perdidos, todavía, tratando de encontrar el norte, Kyuubi suspiró. ¿Por qué tuve que ser sellado yo precisamente en él? Preguntó Kyuubi. De vuelta a la pista, pero estoy segura de que Sakura, Zoro y Sasuke llegarán pronto, dijo Nami. De vuelta en la otra pendiente, Zoro y Sasuke hicieron todo lo posible por correr colina arriba. Pero siguió deslizándose hacia abajo, Sakura suspiró. Tengo una idea, dijo Sakura. ¿Qué? Preguntó Sasuke. Caminó hasta el borde del derrame de petróleo, respiró hondo y luego golpeó el suelo debajo de él, se abrió un cráter abrazado que se extendió hasta justo más allá del derrame de petróleo, creó un área para caminar sin resbalar colina abajo. Zoro y Sasuke se quedaron allí con la boca abierta. Bueno, ¿no vamos a ir? Preguntó Sakura. Ella da miedo, dijo Zoro. Sasuke solo asintió, ella estaba asustada, de vuelta a la pendiente derecha, bueno, ¿qué estamos esperando? Dijo Kiba. Akamaru asintió y los dos comenzaron a luchar contra los piratas. Bueno, ¿vas a ayudar a mi hermano? Preguntó Usop. Solo soy una pobre chica indefensa. ¿Y tú? Preguntó Nami. Puedes ver lo asustado que estoy. Gritó Usop con las piernas temblando. Kiba golpeó a uno de los piratas pollo. Le gritó a su hermano. Hey. Gritó Usop. Bueno, ¿no puedes encontrar una manera de ayudarlo? Preguntó Nami. Metió la mano en su bolso, uh, bolso, que siempre usa, y sacó, abrojos, asegúrate de no apuntar al área donde Kiba y Akamaru están peleando, dijo Usop. Lanzaron los abrojos y los que lograron pasar Kiba y Akamaru los pisaron, luego Usop les disparó con su confiable resortera, que es lo que usa. Ya los has cuidado lo suficiente, voy a descansar, dijo Nami, comenzó a alejarse pero, hay algunos detrás de nosotros. Ella dijo. Esos son los que arrojaste. Gritó Usop, quien luego fue golpeado en la cabeza por detrás. ¿Pensaste que eso nos detendría para siempre? Ayuda Usop. Gritó Kiba. Mientras estaba distraído, uno de los piratas le dio un puñetazo a Kiba en la cara, mientras que otro golpeó a Akamaru en el estómago y lo envió volando contra la pared, volviendo a ser un perro en lugar del clon de Kiba, cuando Nami intentó defender a Usop, que estaba mintiendo. En el suelo, otro pirata golpeó a Nami contra un acantilado cercano. Ahora los hombres van a la ciudad en barbecho según el plan de Kuro. Si fallamos, nos cortará el cuello. Gritó Jango. Todos los hombres parecían asustados así que corrieron colina arriba, y de repente todos los hombres salieron volando. Todos miraron hacia arriba, las cinco personas desaparecidas, por así decirlo, estaban allí, ninguno de ellos parecía feliz. ¿Por qué tardaste tanto? Dijo Nami. Tú eres el que nos dejó en esa colina. Gritó Zoro. Me tomó un tiempo descubrir un camino, dijo Sakura. Nami, pagarás. Gritó Sakura interior. ¿Por qué no nos dirigiste hacia el norte? Dijo Luffy. Así es, al menos podrías decirnoslo, dijo Naruto. Kyuubi intentó decir algo y luego se dio cuenta. No tengo idea de qué decir, pero no culpes a nadie más, dijo Kyuubi. Lo siento, dijo Nami. No es culpa nuestra, dijo Usopp. Sí, simplemente huiste como si supieras que ibas a ir, dijo que iba recogiendo a Kamaru. ¿Esos niños te golpearon? Dijo Jango. ¿Cómo, oh, eso, fueron fáciles? Dijo Naruto quien escuchó lo que dijo Jango. Ellos eran. Dijo Luffy. Escuchen, si nuestro oponente es fuerte, tenemos que volvernos más fuertes, vengan aquí, dijo Jango. Todos los piratas gato negro se acercaron a Jango, todos se quedaron frente a sus oponentes mientras Jango miraba hacia el mar, cuando digo 1-2 Jango, os convertiréis en bestias salvajes, tendréis una fuerza humana superior, vuestras heridas se curarán instantáneamente y seguiréis haciéndoos más y más fuertes, ¿lo está usando para volverse más fuertes? Preguntó Nami. Funcionará, dijo Naruto. Sí, lo será, dijo Kyuubi. 1-2 Jango. Dijo el hipnotizador raro. Todos gritaron, uno de ellos hizo que un acantilado se desmoronara con solo golpearlo. De ninguna manera. Nadie tiene esa fuerza. Dijo Sakura. Nami la miró fijamente, ¿estás olvidando algo? Sakura recordó, oh, sí, se rió un poco. Nami ayudó a Usopp, nos sentaremos, dijo Nami. Usopp asintió con la cabeza. Lleva a Akamaru contigo, necesita descansar, dijo Kiba entregándole a Nami su perro herido, que ella logró cargar también. ¿Todavía puedes pelear? Preguntó Sasuke. Sí, dijo Kiba. Está bien, Sasuke, ¿estás listo? Dijo Zoro. Sí, Sakura, dijo Sasuke. Cierto, Luffy, dijo Sakura. Luffy no respondió, en lugar de eso gritó, de alguna manera él también estaba hipnotizado, él también te atrapó. Gritó Zoro con incredulidad. Ni siquiera te estaba apuntando. Gritó Sasuke. Luffy estaba a punto de usar su ataque Gungungadling, sin embargo, Naruto lo golpeó en la nuca. Luffy cayó de bruces y volvió en sí. ¿Qué pasó? Dijo Luffy, Naruto, ¿por qué hiciste eso? No quería que fueras más idiota de lo que ya eres, dijo Naruto. Luffy notó que Naruto tenía los ojos cerrados y en su voz hablaba en un tono malvado, un tono que ella inconscientemente hablaba en forma de demonio, en realidad no fue su elección, Naruto odiaba hablar en ese tono, Naruto, dijo Luffy. Lo siento, pero de alguna manera no sé cómo, pero Kid no tiene el control, dijo Naruto abriendo los ojos, normalmente sus ojos eran de un azul cerúleo, pero ahora sus ojos estaban rojos y sedimentados, los ojos de Luffy estaban muy abiertos, Kyuubi. Preguntó. Naruto solo sonrió, de alguna manera Kyuubi había asumido el control del cuerpo de Naruto.